¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Me tendréis que perdonar por el otro día, pero... ¡Puf! Hubo aquí una liada gorda, o sea, cayó aquí un diluvio... ...pero brutal. Contando eso, que Giuseppe está de vacaciones, que la tienda estaba abierta, no teníamos luz, o sea, se lió aquí una brutal, brutal. No pudo hacer vídeo. No pudo hacer vídeo, y es verdad que yo hubo un momento antes de irme de vacaciones que yo ya tenía vídeos ya como de remanente, ¿no? De que ya estaban subidos, a lo mejor tres vídeos, pero con el tema de las vacaciones se me fue. Así que, bueno, pediros perdón, daros la explicación por eso, y que a ver, ahora que empiezo ya, de hecho, hoy o ayer, ayer creo que fue, ya empecé el... ya empezamos el horario completo, así que tengo tiempo el mediodía para hacer vídeos y tal, y estar por vosotros. Hoy toca Eulefaris macularius, gecoleopardo. Mucho me lo habéis pedido, me habéis pedido mucho cómo cuidarlos, y yo pienso, hostia, hay un montón de información. Pero yo veo esa información y digo, ay, ay, no digo que no sea buena, yo digo que mi opinión dista mucho de lo que yo hago. Claro, yo, ¿cómo cuido al animal? ¿Qué es lo que hago yo? Yo pregunto, leo, miro, pero sobre todo me estudio su hábitat. Tenemos que saber que los Eulefaris macularius, o gecoleopardo, son de Irán, Pakistán, Afganistán, y si miramos las temperaturas de estos países, es que son todo lo contrario a lo que se dice, ¿no? A lo que se aconseja. Es verdad que hay que hacer una media, y hay que pensar que ellos, aunque su invierno sea de 5 bajo 0, no es que le tengas que poner el terrario a 5 bajo 0. Eso es de lógica, ¿no? Hay que saber leer las cosas. Entonces, yo voy a decir cómo las he interpretado yo, y cómo hago yo para tener mi Eulefaris. Os voy a hacer un terrario muy rapidito, para la cría esta que me ha salido de mi Eulefaris, con lo que tiene que tener, lo básico que tiene que tener. ¿Vale? Ahora, voy a explicar para que lo tengáis como yo los tengo, en mi experiencia. Será muy diferente a la de los otros, a las de otras personas, seguro, pero a mí me ha funcionado. De hecho, mi Eulefaris vivió 25-26 años. Tan mal no lo hago. ¿Vale? Así que quedaos aquí, que os lo explico todo. Aún me acuerdo cuando leí la revista Reptilia, el número 2, que ahí fue cuando los descubrí. ¡Puf! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Salía una iguana en la portada, y claro, yo me la compré. Cuando salió esa revista, bueno, me volví loco. Esa colección, esa revista tan guapa, esa increíble revista Reptilia. Grande, Yado Haddinger, por haberla hecho. Me acuerdo cuando lo vi, que flipé, que dije, yo quiero ese bicho. Parecía de terciopelo. ¡Qué pasada, tío! ¡Qué pasada! Y entonces, de ahí me llegué a buscarlo por todos lados, hasta que al año siguiente tardé un año o así, claro, yo era un crío. Y al final los conseguí. Me llegaron dos cositas pequeñas, pequeñas, que se supone que era pareja. ¡Buah, qué guapo! Pero al cabo del año, uno le calentó al otro. Resultaban ser que eran dos machos. Entonces, el que me lo vendió se hizo cargo y me lo cambió por una hembra. Y por eso tuve un macho que era un año más grande que mi hembra. Y bueno, el macho, ya sabéis, hace unas semanas falleció y nada. Así que voy a contaros cómo he llegado a tener un animal con tantos años. Deciros también que eso no quiere decir que con la cría selectiva que hay hoy en día te vaya a funcionar. A lo mejor no tengas que hacer las abrumaciones tan fuertes como las hacía yo pero bueno, yo os voy a explicar cómo se mantiene el eublefaris macularius. ¿Vale? Así que seguimos. Bien, pues esto, amigos míos y amigas mías, es un gecoleopard, un eublefaris macularius. Aunque es verdad que es muy diferente al que hay en estado salvaje. ¿Por qué? Porque la cría selectiva se ha ido seleccionando color, se ha ido seleccionando tamaño, se ha ido seleccionando para conseguir colores no más bonitos, en mi opinión no más bonitos, sino más diferentes. ¿Vale? Este aquí tiene un tonito anaranjado. Bueno, son animalitos muy guapos y muy recomendables para comenzar. Pero primero vamos a saber, como os he dicho, vienen de Irán, Afganistán, son semidesérticos. No son animales desérticos, no son animales que habitan en dunas. Viven en pedregales, viven en zonas secas, semisecas, como podría ser, yo qué sé, la meseta castellana, ¿no? Eh, zona de arbusto. Ahí es donde encontraremos a los eublefaris macularius. Yo le veo que mucha gente lo que hace es tenerlos a 30 grados continuos. Estos animales tienen inviernos de bajo cero. Y tienen veranos donde por el día a lo mejor están a 35 grados, pero por la noche les baja a 17, 20 grados. O sea, tienen un descenso térmico hasta en verano. ¿Por qué? Porque allí, al ser sevidesértico, al haber menos humedad, la temperatura baja bastante. ¿Se puede crear en un terrario? Es complicado, ¿no? Lo que sí que recomiendo es de que cuando hagamos un terrario tengamos en cuenta todo esto, ¿vale? Entonces, esto es una hambrita, ¿vale? No sé si se podrá ver desde aquí, luego os lo enseño mejor. Vale, para el sexado nos fijaremos en los poros femorales. Los poros femorales es esto de aquí, mirad. ¿Veis ese triangulito? Ay, Dios mío. A ver, porque ahora se ponen nervosos. ¿Veis este triangulito que tienen aquí? Este triangulito, estas como puntitos que tienen en las escamas estas. ¿Se puede ver, Mark? Sí. Vale, pues esto es de macho. Los machos lo tienen así, tienen el poro femoral perforado. Cuando son pequeños se les nota menos. Eso sirve para que él los va pasando por las rocas y va dejando su olor, ¿vale? Por eso el poro femoral del macho está perforado y segrega esa cera. También, si nos fijamos, mirad, acércate, Mark, se ve aquí los abultamientos de los hemipenes, ¿veis? Y la hembra, a ver si se me está quieta y puedo tener los dos. Y la hembra... ¿Veis? La hembra no marca ni poros femorales, que aunque tenga el poro femoral, se le intuya, no lo tiene perforado, no tiene el agujerito ese ni el color. Y los hemipenes los tiene mucho más pequeños. ¿Sabéis? ¿Se pueden ver los dos? ¿Se puede ver la color? Se ven bien, sí, sí. ¿Vale? Macho y hembra. Cuando es grande, el macho se le nota mucho más el poro femoral y aparte los semipenes. Si lo pones así, también se verá, ¿veis? Que se le ven los dos bultitos. Esto es el macho. Y esta es la hembra, ¿veis? Y el poro femoral que no tiene, que no se le nota casi nada. Y así sexaremos perfectamente nuestros gecos. Cuando es estos que son jovencitos y cuestan más de ver, fíjate que ya se ve. Pues de mayor se ve mucho mejor. Bien, pues eso, las temperaturas. Las temperaturas que yo manejo, que yo voy haciendo, es un foquito de calor durante el día para que le suba la temperatura de una y por la noche se la quito. Me da igual a lo que baje, me da igual, no importa. Sobre todo en verano, hablamos de verano, las temperaturas que ellos están más o menos bien. Bueno, una temperatura de unos 20-24 grados nocturnas será la ideal. Si miramos, como os digo, de dónde son, veremos que las temperaturas varían un montón. Son bastante similares a la del clima mediterrario. Siempre y cuando no nos vayamos a alta montaña, ¿vale? Así que esas serán las temperaturas. Una temperatura de unos 30 grados en el punto caliente, unos 30-35 grados en el punto caliente, unos 28 por lo general, será buena. Y por la noche un descenso térmico, si lo podemos tener, de eso, de 25, de unos 24, 25, 23, sin problema. Ahora bien, en invierno, ¿qué hacemos en invierno? Porque sin invierno hay que hacerles una abrumación. Yo creo que este ha sido el truco, la clave de que mi animal me haya dolor tanto. Yo siempre explico que cuando era pequeño yo puse un mensaje en reptilista, que creo que fue el primer foro que hubo de reptiles. Y bueno, y decía, yo vi una granja, una granja que salió en un documental de la 2 de reptiles, donde tenían los reptiles fuera en la calle y los criaban así. Pero claro, eso era Australia, ¿vale? Y ellos criaban animales ahí. Y yo pues dije, hostia, pues lo voy a hacer yo. Yo tenía 12, 13 años y yo cogí mis animáticos y los metí fuera en la calle. Esto fue en Sardañola, yo soy de Sardañola, Sardañola del Valles, y allí en mi invierno hace frío. Yo lo puse en un sitio donde le daba el sol cuando le tenía que dar y, pero claro, en invierno me bajaba las temperaturas abajo cero, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que yo les hice para que ellos se enterrasen. Yo estuve dos años así. Y cuando puse ese comentario, se me tiraron encima y, vamos, aborré el comentario y ya no escribí nada más por vergüenza, ¿no? Y el tema es que ese gecko se murió la semana pasada. Duró pues eso, como os digo, no lo sé exactamente, pero 25 años tenía ya ese gecko. Lo cual quiere decir que tan mal no lo hice, ¿no? Que al final yo no estaba equivocado y, bueno, la gente esa, que esto pasa mucho en los foros, que no hay ningún tipo de, bueno, van a destruir más que otra cosa. Mucha gente, claro, otras no. Entonces, ahora lo pienso y digo, me gustaría ver a estos que me lo dijeron, preguntarle dónde están sus geckos, ¿no? Pero bueno. El tema es que estos descensos térmicos funcionan muy bien para fortalecer su sistema inmunológico. Porque si a un animal lo mantiene siempre a unas temperaturas muy estables, su temperatura ideal, al final su cuerpo no se fortalece, ¿no? Yo creo que ese fue uno de los secretos, de los trucos, ¿no? Yo creo que fue lo que triunfó, ¿no? Lo que hizo que ellos, pues, su sistema inmunitario, pues, se fortaleció con eso. Yo cada invierno, cada invierno, yo le apagaba todo, lo dejaba una semana o dos sin darle de comer y luego le quitaba la luz y lo cogía y lo metía al frío. O sea, a lo mejor estaba el animal a 10 grados y el animal se pegaba así tres meses al año. Cuando salía, lo metía en el terrario y le iba dando de comer poquito a poco. Podéis hacerlo o no. Podéis hacer lo que se hace, ¿no? Que es tenerlos con una manta térmica en un lado del terrario a 30 grados y lo otro a lo que se le quede. Y así lo tendréis. Pero yo, a mí así, me funcionó muy bien. Porque al final, si miramos de dónde son, veremos que es así como están, ¿vale? Este es el terrario que voy a hacer para la cría. Con este terrario veremos los elementos básicos para tenerlo. Se pueden tener en rack, se pueden tener de muchas maneras. Yo, que está en la cría que, bueno, que es la descendencia, la única descendencia que al final me queda de mi macho, entonces lo voy a tener en un terrario, ¿vale? Y entonces os voy a enseñar los elementos básicos. Lo primero que voy a utilizar es la tierra esta de obra, o tierra de miga, que le pueden llamar, ¿no? No sé si se ve aquí. ¿Vale? Es esta tierra que se utiliza para mezclar con el... ¿Cómo se llama? Con el cemento, para tener el mortero, ¿no? Tierra de parque, ¿sabes? Es una tierra que si la mojas, se endurece, ¿vale? Yo voy a utilizar esta tierra. ¿Por qué? Porque la desértica es muy suelta, es demasiado suelta. Y no me gusta porque al final se la acaban comiendo, se le inunden las patas, no sé. A mí me gusta más esta. He utilizado este terrario viejo y antiguo, ¿vale? Le he tapado el fondo porque siempre me gusta tapar los fondos. Si no es por dentro, es por fuera. Para que ellos se sientan más como... Más protegidos, ¿vale? Así que voy a llenar esto con una buena camita que él pueda aterrarse. Sabes que, bueno, estamos arreglando el... En lo que hacía, está siendo un poquito... Estas mis mesas rudimentarias. Porque es que hacía los terrarios, que ya lo veréis en otro vídeo, supongo que será el siguiente vídeo. Y si no el otro, un terrario ya hecho más curradete, ¿vale? Así que voy a echar la arena. Vale, ya le he añadido la arena. Y ahora lo que vamos a tener en cuenta, sobre todo, es que estos animales, aunque sean semidesérticos, se encuentran humedad. ¿Dónde? Debajo de las rocas. Entonces, le haré un refugio seco y un refugio húmedo. Para el refugio húmedo, lo que voy a hacer es colocar, por ejemplo, este cacharrito. Le meteré un poco de arena, que la mojaré, ¿vale? Que la ire mojando. Se la enteraré un poquito aquí. Y le pondré... Una huevecita. ¿Vale? Con esto conseguiré de que el animal, cuando quiera humedad, se meta ahí. Pero, ¿qué pasa? Que si yo no le pongo el recipiente este, yo regaré y lo que se hará, el agua irá extendiéndose por todo. Haciendo que haya demasiada humedad en el terrario. Y eso a mí no me interesa. No me interesa para este tipo de animales. ¿Vale? Entonces, se lo haré así. ¿Vale? Se lo escondo un poquito. Entonces, él aquí tendrá su refugio húmedo. Le meteré unas piedrecitas. Las piedras le servirán tanto de... Como... Refugio. Como también para que el animal le ayude a mudar. Para que pueda rascarse con ellas y tal. Aunque es verdad que los recos, cuando van a mudar, se sacan solo la cabeza y los otros se lo van quitando con la boca. Y luego se lo comen. ¿Vale? Unas piedrecitas por aquí. Le metimos. Le metemos unas piedrecitas. Y un bebederito. En el bebedero, como su nombre indica, es para meterle el agüita. ¿Vale? Algo que sea fácil de sacar. Muchas veces veréis que los bebederos tienen esta parte de aquí. Tienen como unas escaleritas. ¿Veis? Estas escaleritas. No es para que salgan ellos. Es para que salga el grito. Porque si no se cae y se ahoga. Si tienen esto, pues suben por la esquinita y salen. Esa es la diferencia de un bebedero. ¿Cuántas veces vemos los brillos muertos en el bebedero, no? Pues es para eso. Vale. Pues este será, le voy a poner otra, una cuertecita o algo para que tenga otro refugio. Un poquito, a lo mejor se lo pongo aquí y se lo pongo aquí. Pero más o menos esto será el terrario que utilizaré para mi jeco. ¿Se le pone luz? ¿Se le puede poner UVB? Sí se le puede poner UVB. Pero hay que tener en cuenta lo que es necesario y lo que es opcional. Está claro que el UVB es opcional. Si se lo pones, mucho mejor. Muchísimo mejor. Pero está claro que hay cientos de criadores que no han utilizado el UVB en su vida y le ha funcionado. Yo creo que nunca está de mal meterle un fogo de UVB. Pero siempre bien puesto. Eso es, vamos, eso es evitar. Pues si yo le meto aquí un UVB y el animalito se me va a meter aquí y está dando una lectura de radiación como si fuese Marte. Pues entonces le voy a quemar los ojos y la piel, ¿vale? O sea, siempre hay que tener muy controlado el UVB que se le pone. Luego, como calor lo que le añadiré también es una bombillita, una pequeña bombillita que se la encenderé por el día. Y dejaré que pasen las estaciones y cuando ya haga mucho frío lo que haré es retirarle la comida e ir bajándole las horas de luz. Le iré bajando las horas de luz y cuando esté en seis horas de luz, la apagaré las luces y lo dejaré sin comer, solo con agua. Y lo dejaré así unos meses. Yo, como os he dicho, lo que hago es separar al animal cuando está dormido, meterlo en una cajita oscura y ponerlo en un sitio que esté alrededor de los 10 grados. ¿Puede parecer una locura? Puede parecerlo. 10, 15 grados. Pero, o sea, hacen una hibernación, una abrumación perfecta. Vale, pues así se lo he puesto. ¿Ves? Le he hecho esta cuevecita que será el refugio seco. Vale, esto hay que limpiarlo. Esto sí se le pone cuando le ponga luz. Quedará mucho más bonito. Ahí tiene el bebederito. Un par de piedrecitas y el refugio húmedo tan importante que os digo. ¿Vale? Acordaos. Le pongo el plástico porque yo mojaré esto. Y el plástico me impedirá que toda la humedad se propague. No es que no vaya a regar nunca esto de aquí. Que sí, pero lo haré cuando yo quiera. ¿Vale? O sea, cuando lo necesite. Si siempre mantengo eso mojado, me mojará todo. ¿Vale? Esta es la cosa. Vale, ya tenemos el terrario. ¿Qué falta? La alimentación. Con la alimentación veo que se abusa demasiado de gusanos, de larvas. Porque es tenebrio. El tenebrio se abusa mucho. Es de gente que solo los alimenta con tenebrio. Yo, vamos, estoy bastante en contra de que se abuse tanto del tenebrio. Lo bueno del tenebrio no es que sea un alimento malo. Es bueno. O sea, va muy bien. Pero no podemos basar el alimento en eso. Tiene bastante grasa. Entonces, yo, estos animales, lo que creo, vamos, que de donde son, lo que tienen que alimentarse mucho es de grillo, saltamontes, este tipo de insectos. ¿Cuánto daremos? Bueno, cuando son pequeños, sí que daremos más alimento. ¿Por qué? Porque en esos momentos, cuando ellos nacen, es cuando tienen más alimento al alcance de la mano. También, al ser más pequeños, tienen más alimento que les pueda interesar. Lo que son grandes, cuando son ya grandes, pues un grillito pequeñito, pues muchas veces no les hace ningún entero caso. Entonces, ¿cuánto le daremos? Bueno, yo creo que les suelo dar a las crías es día sí, día no. Bueno, le ofrezco, yo que sé, que tengan varios grillos. Que hayan grillos en el terrario, pero que no les molesten. Porque si yo le quito muchos grillos, los grillos se van a tener en la cueva. Y él está en la cueva y les molestará. Entonces, tengo que meter los suficientes para que ni les moleste y que se lo puedan encontrar. ¿Les doy con pinzas? Yo no les doy con pinzas. A mí me gusta que cacen. Sí que es verdad que los que se crían hoy en día tienen como el gesto ese de cazar, lo tienen como dormidos, como que no cazan bien y tal. Entonces, si esto pasa, pues a lo mejor facilitarse, mirar que se coman alguno con la vitamina, el calcio que le daremos. Mirar que se coma uno, dos y los otros que lo intenten cazar. A los grandes, a los grandes le doy dos veces por semana, cuando empieza la reproducción a la hembra, cuando ya van las cópulas, sí que les doy bastante más. A lo mejor les doy tres veces por semana, con una dieta rica en calcio y una vez a la semana con de tres. Le doy mucho grillo, de vez en cuando le doy gusanos, le doy algo de cucaracha pequeñita, todo esto les va a ir muy bien para la alimentación. Sobre todo, alimentamos bien los grillos. Y para suplementarlo utilizaremos un suplemento que tenga calcio, uno de calcio solo y otro con calcio con de tres. El calcio con de tres se lo daremos, como te digo, entre una y dos veces por semana, dependiendo la frecuencia que le demos de alimentar. Si le damos cuatro veces a la semana, pues le daremos a lo mejor dos. En un par de grillitos le damos con de tres que coman y luego otro se lo daremos sin de tres. En la época de abrumación yo no les doy nada de comer, se quedarán dormiditos, escondidos y no le tendremos que dar de comer. Para la reproducción de estos animalitos, ¿cómo lo hacemos? Vale, una vez hayan salido, una vez están en la abrumación y ya empiezan a subir las temperaturas, nosotros comenzaremos a ponerle un poquito de calor o las cerillas o lo que queráis. Se lo iremos poniendo cada vez más, cada vez más tiempo. Comenzaremos por seis horas, por ejemplo, e iremos aumentando hasta que llegue a doce horas de luz. ¿Vale? O sea, eso, ¿qué querrá decir? Que son doce horas lo que se está calentando el terrario. Cuando esto comience, cuando ya el animal le veas con lo veas que se mueve, que está activo, le iremos dando de comer y ahí es cuando más le daremos. Yo prefiero mantenerlos separados y juntarlos, entonces ver cuándo son las cópulas. Pero también los puedes tener juntos, ya lo queréis. El macho, cuando tú lo juntas, verás que el macho le empieza a pegar como bocaditos a la hembra hasta que le coge de más arriba y ya se produce la cópula. La puesta normalmente suele tardar unas tres semanas, cosas así, después de las cópulas. Escogerán una zona con tierra húmeda donde enterrarán los huevos. Se le puede poner un ponedero, que yo se lo suelo poner, claro, ya sería un terrario un pelín más grande que este. O al menos, pues quitarle, que sé, la piedra es que ponerle el ponedero ahí, porque si no te lo meterá aquí dentro. Si tiene mucha humedad, mejor se estropea el huevo. Ponen dos huevos, ¿vale? Y normalmente en una temporada de componer, hacer, pues, cuatro o cinco puestas. Los huevos los sacaremos y los pondremos en vermiculita. Yo les pongo, pues eso, yo lo que hago es, pongo un poquito en peso, le pongo un poquito más de agua que de vermiculita. Vale, lo que tienes que ver es que la vermiculita esté húmeda, pero que no chorree. Y la temperatura es depende. Hay temperaturas que, si le metes, pues yo que sé, 29 grados, te saldrán, pues te saldrán un porcentaje de hembras más o menos que de machos. Entre 29 y 30 grados salen más o menos. Son más largas las incubaciones, pero mejor, incluso un poquito menos, te saldrán más proporción de hembras. Si tú le haces una incubación de 31, lo que harás es una incubación más rápida y un porcentaje mayor de machos. Así que la reproducción es así de fácil, es así de sencillo. Después de la fumación, se alinean también al animal, se juntan, hacen las cópulas y verás. Muchas veces la hembra cuando bula no come. Si le damos la vuelta, veremos que en la barriguita se le va así como rosita y eso se le ve algo como dentro, ¿vale? Eso es que está volando. Pero es la cópula, que como digo, muchas veces cuando bula no come. Muchas veces el macho cuando está impotente, tampoco. Cuando la monte, pues ya veréis a las tres semanas, si la veréis descargando, y os pondrá dos bolecitos. Y eso se irá repitiendo cuatro o cinco veces. Ahora vamos a meter al chiquitín. Esto corre como, vamos, es una máquina. Mira, va a mudar. Está justo a punto de mudar. ¿Ves cómo se le empieza a rajar la piel de la cabeza? Esto luego se la saca, se saca la piel de la cabeza y luego se la comerá. Fijaos que está, vamos, un bicho ultra espabilado. Ahí lo tenéis. Se ha metido dentro de la piel de la cabeza. Recapitulemos, ¿vale? La alimentación, acordaos, no hay un número exacto de presas por animal. Hay animales que comen más que comen menos, ¿vale? Pero sobre todo, cuanto más grande, menos se le va a dar de comer. Porque paso tiene las reservas de la cola. Nunca hay que llegar a la obesidad. El animal tiene que estar rápido, tiene que estar ágil. No lo cedemos. Un animal cebado es un animal que morirá pronto, ¿vale? Así que nada de cebarlo. Otra cosa es cuando es pequeño, que es un animal que está en crecimiento. Pero cuando son grandes, son animales que se pasan mucho tiempo sin comer. ¿Vale? Eso es lo primero. Lo segundo, temperaturas. La temperatura, como yo os digo, por el día, entre 30 y 35 grados. Y por la noche que le baje. Para hibernarlos, acordaros, menos de 20. Una temperatura de 15 a 10 grados será una abrumación perfecta. El animal se quedará dormidito y no hará nada. Pero primero tenemos que acordarnos de que no tenga nada en el estómago, que no haya comido. ¿Vale? O sea, en ese momento habrá una semanita, que las temperaturas serán mucho más suaves, que estarán sobre los 25 o así, que será cuando no le demos de comer. Que será cuando él se va a preparar para la abrumación. ¿VB sí, VB no? Eso lo dejo para vosotros. Pero si metéis VB, tenéis que hacer un terrario que sea más grande. ¿Vale? Porque tiene que tener un gradiente. Tienen que ellos elegir si se quieren poner en el VB o no. Si está en un terrario pequeño, no lo vamos a cargar. Lo vamos a freír. Así que, terrario bonito, un terrario grande, con mucho espacio, con muchas rocas. Y le metéis ahí un buen foquito de VB con un foco de calor y va a quedar precioso. En terrario pequeño es mejor un foquito pequeño o una esterilla. Una cuestión que también me gustaría comentaros. El calor desde arriba o desde abajo. Ojito. Porque mucha gente dice que el calor siempre es desde arriba. Pero no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque son animales nocturnos. Si algún día salir esta noche y mirar de dónde viene el calor. Si de arriba o de abajo. Viene de abajo. ¿Por qué? Porque por el día se calienta y por la noche se desprende el calor. Entonces ellos se suben en las piedras. Y ahí cogen el calor. Por eso, las carreteras por la noche están llenas de animales recogiendo el calor que desprende del día. Así que, no es ninguna mala opción utilizar una esterilla. Y con esto, es que creo que lo he tocado todo. No me he podido preparar el vídeo, pero yo creo que he comentado cosas bastante claves. Pero si tenéis alguna duda, me la dejáis en los comentarios y ya sabéis que yo sí os respondo. Yo sí os respondo. Así que me debéis que os suscribáis en el canal si no lo habéis hecho. Que me deis el like y que me compartáis todo lo que podáis y más. ¿Vale? Así que nos vemos en el siguiente vídeo que seguro que os gustará. Un abrazo, bicheros y bicheras.